Gente como están yo soy Daiko, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy inicia un concurso de un micrófono o zapatillas, un paquete de una instrumental, un video y un logo y tres meses de Spotify Premium. Así que primero les comparto las noticias que ahora están viendo en el título y después les digo qué tienen que hacer para participar en el sorteo. Arcángel hace poco realizó un directo por medio de Instagram y habló sobre bastantes cosas, pero el día de hoy yo quiero compartirles lo que dijo sobre Dookie. En el video de ayer yo les dije que Dookie está preparando mucha music porque al parecer tiene almacenados bastantes temas y tiene que sacarlos porque de no ser así quedarán obsoletos. Por ejemplo les conté que saldrá bailar o mentir en su disco a fin de año, saldrá también Remember Me que formará parte de un proyecto con Kea el cual contará con 7 temas y lo más próximo que tenemos es su EP llamado 24 que sale este 24 de junio mismo día que celebra su cumpleaños número 24. Pero bueno, Arcángel recién dijo que el Duco lo invitó a formar parte de su disco y ese disco saldrá a fin de año. Así que la verdad no falta mucho pero contaremos con la colaboración de Arcángel y ahí tenemos algo pesado. Arcángel por ejemplo también sacará su disco Favoritos 2 donde posiblemente veremos una colaboración con Dookie, Kea y Dalex. Así que esto también está demasiado bueno y me gusta lo que se viene. Luego después Paulo Londra hace poco habló sobre Lit Kila durante un directo de instagram en el cual se la pasó rapeando para toda su gente. ¿Qué pienso de Lit Kila? Lit Kila lo re amo, guacho. Un amigo. Es una gran persona. Siempre fue piolaza conmigo. Me acuerdo cuando nos conocimos fui a una competencia en Villa María. Yo no me conocía nadie, ni mi mamá. Y luego fue creo que el primero, el primero que me saludó me dijo, eh, vos sos Paulo, ¿no? Boom. Violaza. Y de ahí, nos volvimos bestie en forever. Ah. Lit Kila y Paulo Londra tienen un tema guardado que promete ser un hit, ya que básicamente es música comercial, pero aún no puede ser lanzado ya que ahora mismo sigue el problema de Paulo con su sello discográfico. No sabemos cuándo es que se resuelva o cuándo termine este problema, a pesar de eso, Lenita Vares mencionó que tiene un tema con Paulo y toda la gente quiere que salga, pero Paulo es quien no quiere. No sabemos si ese tema pueda estar disponible en los próximos días o próximas semanas, así que habrá que esperar. Ahora pasamos a la mecánica del concurso para que todos ustedes puedan participar. Primero que nada les aviso que el link para que participen se encuentra aquí debajo en la descripción y también en el comentario fijado. Tenemos tres premios. El primero será un micrófono Beringer C1, mismo con el que grabaron C90, dicho por John C, o en su caso unas zapatillas Adidas. La persona que gane el premio número uno tendrá la opción de elegir entre cualquiera de estos dos premios. El premio número dos consta de un paquete de materiales para un tema, tendremos un beat, más una animación para video que podría ser un video lyric y un logo también. Básicamente será un paquete gráfico para que tu tema se vea con mucha más calidad. El tercer y último premio será una suscripción a Spotify Premium por tres meses. Espero que puedan participar, además el 15 de mayo se viene un sorteo más grande de un celular, así que bueno, a continuación les diré cómo es que funciona la mecánica. Tienen que entrar a la página y les saldrá lo siguiente. Como se pueden dar cuenta, existen varias opciones que te otorgan puntos. Al comienzo tienes que agregar tu correo electrónico para que en caso de que seas el ganador de un premio, yo te pueda contactar. Después de eso puedes probar con distintas opciones. La primera opción, por ejemplo, solo te pide loguearte con tu cuenta de Instagram y con ello te otorga un punto. La segunda opción te pide suscribirte al canal de Dracon en YouTube y si lo haces te otorga cuatro puntos. Y así con todas las opciones. Los tres ganadores eligen automáticamente entre las personas que sumaron la mayor cantidad de puntos. Con la última opción, por ejemplo, puedes sumar hasta 15 puntos invitando a tus amigos y por cada amigo que se sume al concurso tú estarás ganando un punto. Así que invita a 15 amigos y si lo haces tendrás más oportunidades de ganar. Espero que todos puedan participar. Este sorteo solo dura una semana, termina el 15 de mayo y ese mismo día yo lanzo otro concurso mucho más grande. Quiero ver el apoyo de la gente y si esto funciona seguiré haciendo concursos mucho más seguido para que la mayor gente posible pueda recibir un premio. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.